Bienvenidos a la segunda semana del taller de monitoreo de calidad del agua mediante el procesamiento de imágenes satelitales. La semana pasada se dio un resumen general de los datos de teledetección que se pueden utilizar para el monitoreo de floraciones algales nocivas y vimos cómo se pueden descargar los datos, los tipos de datos que existen e hicimos algunos ejercicios para descargar y analizar esta información usando Giovanni y Ocean Color. El día de hoy vamos a ver una introducción a SIDAS. Esta semana y la siguiente semana se van a enfocar a la utilización de este software SIDAS para procesar las imágenes satelitales y para analizar datos. SIDAS tiene la capacidad de procesar datos de nivel 1 y tomarlos desde nivel 1 a 2 y 3 y eso es lo que vamos a hacer entre esta semana y la siguiente semana. Otra vez un recordatorio acerca de ARCET. Aquí pueden encontrar la información de este taller y de los otros que ARCET ha proveído en el pasado y toda la información del curso ahorita también está disponible en nuestro sitio web. Y también un recordatorio acerca de LISER para que se puedan inscribir si quieren recibir actualizaciones de los cursos o talleres que ARCET proporciona. Este es el esquema para esta semana. Vamos a dar un resumen general acerca de SIDAS, el software de NASA para procesar imágenes satelitales para monitoreo de calidad del agua. Vamos a tener una demostración con imágenes MODIS en esta plataforma y nos vamos a enfocar en la bahía de Chispec. Vamos a descargar imágenes Landsat 8 Poli para el lago Victoria también. El ejercicio se va a enfocar en el lago Victoria y lo que les vamos a mostrar nosotros va a ser para Chispec y todo lo pueden replicar para el lago Victoria utilizando datos MODIS. Vamos a empezar con el resumen general de SIDAS que es esta plataforma de NASA y le queremos dar el reconocimiento y gracias a Daniel Knowles que nos ha dado apoyo para generar estos materiales y que también ha atendido todas las dudas que tenemos. Él es uno de los colaboradores y de los que han generado el software de SIDAS. Él es parte del Ocean Biology Group en NASA y él también va a estar disponible para contestar algunas preguntas más tarde en este taller. Bueno, ¿qué es SIDAS? Este es un software que nos permite procesar, visualizar y analizar imágenes satelitales con un enfoque en calidad del agua para el océano. Es bastante comprensivo. Vamos a utilizar la última versión de SIDAS, la versión 7.5.1. Este software es una colaboración que se ha desarrollado con la Agencia Especial Europea, ESA, y está basado en el software que ESA desarrolló llamado BIM. Hay documentación en línea y tutoriales para descargar y poder trabajar con SIDAS. Entre la semana pasada y esta semana tenían como tarea descargar el software. Entonces, alguna de estas diapositivas ustedes ya las han visto con lo que respecta a la información básica de SIDAS, porque ya tendrían que tener el software instalado. El software está disponible con una Graphical User Interface o GUI, que es cuando vamos como clic por clic, que es lo que vamos a utilizar en esta explicación, pero también tiene una versión en línea de comando. Para los que les gusta programar, también lo pueden utilizar de esa forma. Los requisitos de SIDAS. Como ya lo han descargado, seguro que ya han visto esta página, en esta página web. SIDAS se puede descargar para diferentes sistemas operativos. Funciona con Linux, con Mac y con Windows. El código fuente es en C y también está disponible para su instalación. Aquí vamos a ver unas generalidades acerca de la funcionalidad de SIDAS. SIDAS permite ver imágenes satelitales en formato raster. Permite el mapeo y reproyección y también manipulación de los datos. Una manipulación avanzada de los datos, como extraer información de las imágenes, hacer recortes de solo nuestras áreas de interés. También la plataforma tiene información de suelo, agua y perfiles costeros, así como de elevación y bactimetría. También se pueden hacer operaciones un poco más avanzadas, matemáticas y estadísticas, como raster calculator, que para los que están más relacionados con aplicaciones de RGIS, tiene muchas funcionalidades relacionadas con esto. También se pueden ver histogramas de las imágenes que se están visualizando, diagramas de dispersión o datos de correlación. También a través de esta plataforma se pueden subir los datos de in situ, de observación del agua y hacer análisis de correlación. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Es un software bastante completo diseñado para generar productos de calidad del agua utilizando imágenes satelitales. En resumen. En cuestión de procesamiento de datos, una de las características y funcionalidades principales de SIDAS es que permite la corrección atmosférica de las imágenes. Aquí pueden ver de Ocean Color Science Software, OCSW. Y esto fue generado inicialmente para los datos CWIS, pero cuando ustedes lo instalaron pueden ver que hay una gama de sensores que también están disponibles, incluidos MODIS, ACQUA y TERRA y OLI de LANZA 8 también. Y esto significa que podemos pasar datos de nivel 1, por ejemplo, de LANZA, se aplica la corrección atmosférica y ya tenemos datos de nivel 2, que ya es con la información de reflectancia de la superficie del agua. Porque lo que el sensor capta originalmente es la energía en la parte alta de la atmósfera y tenemos que aplicar la corrección atmosférica para eliminar todos los efectos de la atmósfera, de los gases y de las partículas que se encuentran ahí, se elimina eso para obtener la reflectancia directa del agua y no del añadido lo que está en la atmósfera. Entonces, la corrección atmosférica es un paso clave en el procesamiento de imágenes digitales, de imágenes satelitales, y este software lo permite hacer. A través de esta librería, lo podemos decir, de Ocean Color Science Software. Y también se pueden pasar de nivel 2 a nivel 3. Lo que hicimos con los datos de Giovanni eran datos de nivel 3, porque ya estaban unidos con una temporalidad diferente y de una resolución un poco más baja, por lo mismo, y estos datos de nivel 3 se pueden generar también a través de SIDAs. Hay mucha información en línea acerca de SIDAs, incluyendo tutoriales y manuales de cómo usarlo en el sitio donde se descarga. También pueden ver mayor información acerca de la instalación, videos y demos de cómo utilizar el software. Y aquí están los links o las visualizaciones de esto. Para preguntas frecuentes, también SIDAs cuenta con un foro y ahí pueden ustedes ingresar sus preguntas y obtener respuestas. También pueden ver las preguntas que se han hecho y las diferentes respuestas que se encuentran disponibles. Tiene una alta posibilidad de que la pregunta que ustedes tengan, alguien más la haya tenido antes y ya se encuentra la respuesta en este foro. Pero también tiene esta opción para responder cualquier duda que puedan obtener y se pueden registrar a este foro. A continuación vamos a hacer la demostración de SIDAs y cómo se puede utilizar para navegar las imágenes, los productos de Modis y de Landsat. Ahora vamos a iniciar con la aplicación de SIDAs. Les solicitamos la semana pasada que descargaran e instalaran esta aplicación en sus computadoras. Entonces este va a ser el demo y nos vamos a enfocar en los datos de la bahía de Chispik que descargamos la semana pasada. Iniciamos abriendo la aplicación. Deben de contar con la última versión de la misma, la cual es 7.5.1. Y cuando se abre, la primera ventana que va a aparecer es una pregunta para revisar en línea si existe una versión más reciente. Como sabemos que estamos trabajando con la última versión, le vamos a dar no a esta ventana. Así es como se ve esta plataforma. Tienen tres paneles. El panel a la izquierda es el administrador de capas. Aquí es donde activan y desactivan las capas que se van a ver. En la pantalla principal, que es el panel central, aquí es donde se visualiza la información. Y el panel de la derecha provee información auxiliar del dato que se está visualizando, como la localización, los valores de los píxeles cuando se está navegando sobre la imagen y también se tienen algunos navegadores de control. Vamos a iniciar abriendo los datos de Chispik que descargamos de la página web de Ocean Color la semana pasada. Ustedes descargaron los datos para el lago Victoria y yo descargué los datos para Chispik. Vamos a abrir el de concentración de clorofila, que es el que tiene OC al final. Y cuando abren el archivo, pueden ver que están las diferentes capas o toda la información de esta imagen contenidas acá. Nos vamos a enfocar en los rasters. En el raster, en los sistemas de información geográfica, saben que tenemos dos formatos principales de datos, ya sean formato vector o formato raster. Y raster es el que, con el que estamos trabajando en este momento. También, para familiarizarse con la plataforma, pueden ver que hay diferentes formas de importar documentos. Como lo hice ahorita, fue utilizando File y Open, pero también tienen un folder aquí para abrir archivos. En el menú de arriba, pueden ver las diferentes funciones y algunas de las herramientas con las que cuenta SIDAS, que son muy similares a otras herramientas o a otros softwares de sistemas de información geográfico. Se puede crear un nuevo raster utilizando una expresión matemática. También se puede crear una imagen en color real, RGB. También se puede crear un mosaico con múltiples imágenes, aplicar una proyección a un mapa, editar las capas con las que estamos trabajando, cambiar de colores o cosas por el estilo. También se puede añadir datos de batimetría en nuestra visualización o datos de costa o máscaras de agua y de tierra. También se pueden trabajar con datos vector, ya sea importados o generar aquí mismo en la plataforma. Y también se tienen opciones estadísticas. Para los datos que se están visualizando, se puede también visualizar el histograma de la información o desplegar un scatter plot y también hacer un análisis correlativo con los datos que se están visualizando. La última opción es para importar datos de campo que están en el formato CIVAS. Y esa última opción la vamos a explorar más la próxima semana. Con la capa que acabamos de importar, también pongan atención a las opciones que tenemos abajo en el panel izquierdo, donde se tiene otra forma de manejar los datos y también de visualizarlos. Se tiene para cambiar la leyenda, algunas máscaras que ya están disponibles ahí con la información y los datos. Nos vamos a enfocar en el producto de concentración de clorofila. Estamos trabajando con los datos nivel 2 de Ocean Color y estos son los diferentes productos que nos dan. También nos están dando los datos de reflectancia para diferentes bandas del sensor MODIS, que fue el producto que descargamos. Estas bandas ya tienen aplicada corrección atmosférica, por lo que decimos que es Remote Sensing Reflectance. El producto de clorofila y también se tienen otros productos de calidad del agua. Como pueden ver, material orgánico o calcite concentration. Estos son otros productos que también vienen como parte del nivel 2. Vamos a dar doble clic a concentración de clorofila y se descarga la imagen en el panel central. Se puede hacer un acercamiento al producto. Como ven, solo hay datos para el agua, ya que es un producto de Ocean Color y es específico para calidad del agua. Y pueden navegar y moverse en la imagen. Pueden ver que en el navegador, en la esquina derecha, también se indica dónde es que estamos dentro de la imagen y podemos regresar a la visualización original con la última lupa que se tiene acá. Para tener una mejor visualización de qué área, en qué área es donde estamos, podemos ir a las máscaras que están disponibles y activar la máscara de tierra. Y entonces aquí ya se activa la máscara continental y pueden ver dónde está Florida. Y aquí está la bahía de Chispeco. Vamos a hacer un acercamiento. Y pueden ver, cuando están navegando sobre la imagen, pueden ver que en el panel derecho se ven las coordenadas y también el valor de ese pixel particular sobre el que se está manejando, sobre el que se está navegando. Y podemos ver, en las áreas con un color más oscuro, que la concentración de clorofila es más alta. Pueden también ver la leyenda y el color que estamos visualizando acá. El color de la leyenda se puede modificar en esta ventana. Hay diferentes formas de hacerlo. Se puede con una tabla. También tiene un slider. Podemos ver que el rango automático que lanzó es de 0.01 a 20. Estos son miligramos por metro cúbico, pero los podemos cambiar con la información que existe en la banda. Y ya miramos que el rango se amplía significativamente y podemos cambiar el color. También podemos cambiar los valores mínimos y máximos del rango. Y esto solamente va a cambiar cómo es que estamos visualizando esta información y si se quiere tener más colores. También podemos ver que hay vacíos de información y para identificar dónde no hay datos, podemos activar, cambiar la transparencia. Ahorita no data, tiene un color transparente. Lo podemos poner como negro y esto ya nos indica dónde es, dónde no hay datos. Ahorita solamente estamos viendo una banda, la banda de clorofila, de concentración de clorofila. Pero también podemos ver otras bandas. Media vez hagamos doble clic sobre una banda. Esta se visualiza en la pantalla principal. Y podemos ver aquí arriba que ya tenemos las dos visualizaciones. Podemos ver las dos al mismo tiempo. Y para eso podemos ir a Windows y organizarlas ya sea horizontal o verticalmente. Vamos a abrir la banda 443 y 555 que son azul y verde respectivamente. Y ven cada vez que se abre una. Aparece aquí arriba. Para que las tres estén sincronizadas, podemos hacer clic en este ícono de sincronización. Y aquí ya nos va a sincronizar la vista. Y entonces cada vez que nos movemos estamos viendo en la misma área. Podemos añadir la capa continental en cada una de las vistas que tenemos acá. Y ahora, y también podemos hacer un acercamiento y cuando nos acercamos estamos viendo lo mismo. Por ejemplo, en la primera es la banda azul, la segunda verde y la última es la de concentración de clorofila. Vamos a cerrar las bandas espectrales de reflectancia y nos vamos a quedar solo con la de clorofila. Y vamos a regresar a la visualización original. También podemos añadir datos de batimetría y de la línea costera. Aquí ustedes pueden cambiar o utilizar diferentes insumos para el dato de batimetría. Y si hacen clic en crear la banda, les va a pedir instalar ese archivo. Pueden instalarlo para crear los datos de batimetría. Y también de línea costera pueden crear diferentes mapas para eso. Como podemos ver, existen varias áreas con no data, donde no hay datos. Y para tener un mejor entendimiento de por qué es que no tenemos datos en ciertas áreas, también podemos activar la máscara de nubes y de hielo que se encuentra en Mask Manager. Y ahí podemos ver cómo coinciden, lo más probable es de que no se tengan datos en esas áreas por la cobertura nubosa. Esta es otra característica importante que podemos ver. Como podemos ver, hay varias áreas que tienen no datos, que aparecen como no data. Y para tener una mejor idea de cuál es la razón por la cual contamos con no datos ahí, por la cual no contamos con datos ahí, podemos activar la máscara de hielos y nubes que se encuentra en el Mask Manager. Que está como Cloud and Ice. Que tiene el color blanco, pero eso nos da una buena perspectiva de cuáles son las áreas que coinciden. Y esto puede indicar que la razón por la cual no hay datos en estas áreas es por cobertura nubosa. También una aplicación útil en esto es que podemos añadir la barra de colores a nuestra visualización con esta herramienta que tenemos en el menú principal. Y aquí podemos seleccionar varias opciones, por ejemplo, si queremos la barra dentro o fuera de la imagen, la dejamos adentro y dónde la queremos ubicar dentro de nuestra visualización. Y estos son los valores que van a tener nuestra leyenda. Y como pueden ver, ya se añadió aquí. Y ya podemos exportar esta imagen también en su totalidad. Otro tipo de análisis que podemos hacer con SIDAS es estadístico. Por ejemplo, cuando nos acercamos a una área específica como la veía de Chispi y calculamos estadísticas, automáticamente las va a calcular para esa área que estamos visualizando que está en aumento. Sin embargo, también podemos hacer un recorte o un subset del área que estamos visualizando para que calculemos las estadísticas solamente de ese recuadro que es de nuestro interés, solamente para esa área de interés. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un acercamiento más. Y nos vamos a enfocar solamente aquí en la bahía donde se tienen las concentraciones de clorofila más altas. Y podemos hacer ese recuadro, ese recorte en Raster, Crop. Y hay varias formas de hacer este subset. Puede ser espacial. También podemos seleccionar las bandas que queremos recortar. Para este ejercicio las vamos a utilizar todas. Y también un subset de metadatos. En el subset espacial es donde vamos a ingresar las coordenadas para hacer ese recorte de nuestra área de interés. Podemos utilizar las coordenadas del pixel o el número de pixel o las coordenadas geográficas. Vamos a utilizar las coordenadas geográficas. Vamos a hacer esto un poco... Un recuadro bastante pequeño. Y cuando se hace ese recorte se añade a nuestra... A nuestro File Manager. Y vamos a visualizar la concentración de clorofila. Y aquí podemos ver solo el área que recortamos. Ahora podemos calcular estadísticas solamente para esta área de interés. Primero podemos hacer estadísticas generales para todos los píxeles que estamos viendo acá. Y nos podemos ir a Regional y nos vamos a enfocar en agua para que solamente trabaje con los píxeles que están sobre el agua. Y vamos a correr las estadísticas. Y aquí tenemos los resultados. Nos indica el número de píxeles válidos. El valor medio, que es de 26 en este recuadro. Estos son miligramos por metro cúbico. Las unidades originales del producto de concentración de clorofila. La desviación estándar y la variancia. Y eso es solamente para los... Para el área que estamos visualizando acá. También hay otras formas de ver las estadísticas. También podemos crear un histograma. Que siempre son muy útiles cuando estamos haciendo análisis de imágenes satelitales. Y solamente los refrescamos porque al inicio no nos aparecía. Y ya podemos ver las concentraciones de clorofila y el número de píxeles que tienen esa concentración de clorofila específica. Y vemos que el medio está más o menos en 26, donde se encuentran la mayor cantidad de píxeles. Este es solamente para mostrar algunas de las funcionalidades de SIDAs y del tipo de análisis que podemos hacer en el mismo. Vamos a cerrar este subset. Y nos vamos a quedar con la imagen original. Vamos a ampliar la vista para ver toda la imagen. Y algo también muy útil que SIDAs tiene es el BandMath, que es muy similar al Raster Calculator, que también se encuentra en otros softwares de sistemas de información geográfica. Y como los algoritmos de concentración de clorofila o para otros parámetros de calidad del agua se basan en radios de diferentes bandas espectrales, vamos a hacer un análisis con MAC-BAN. Y por ejemplo, si ustedes cuentan con el producto de reflectancia espectral, pero no tienen un algoritmo específico, pueden utilizar esta herramienta para utilizar algún algoritmo que esté disponible en la literatura y crean su propio producto de calidad del agua. Y aquí vamos a seleccionar nuestra imagen original, el área completa. Podemos incluir el nombre, vamos a hacer BandRatio. Y aquí en Edit Expression es donde vamos a ingresar nuestra expresión. Podemos ver que todos los datos, todas las bandas que están disponibles en nuestra imagen se encuentran acá. Y tenemos también diferentes constantes que podemos utilizar, operadores y funciones. El algoritmo para concentración de clorofila es un algoritmo polinomial que utiliza el radio de las bandas azul y verde. Que es en logaritmo que es en logaritmo que es en logaritmo que es en logaritmo de base 10. Entonces vamos a buscar logaritmo de base 10 y el arroba indica las bandas que tenemos que ingresar. Como es un radio, vamos a ingresar este y en las arrobas vamos a ingresar las bandas azul y verde. Y este es una expresión muy común en calidad del agua porque es en lo que se basan nuestros algoritmos. Podemos correr esto. Y ya tenemos nuestro band ratio y ven que se añade a las capas que tenemos para esta imagen. Le podemos cambiar de color. Como cambiamos los valores de la leyenda de la escala, ya no se mantiene la leyenda que habíamos añadido. Podemos ver los dos productos y sincronizarlos. Vamos a añadir la máscara. Y vamos a hacer un acercamiento a la bahía. Y pueden ver como el band ratio es similar a los productos de concentración de clorofila. Vamos a cambiar la leyenda. Bueno, esto es solamente una visión general del tipo de análisis. que se puede hacer con SIDA y ahorita ustedes van a trabajar con los datos del lago Victoria. Esta es una demostración de cómo buscar y descargar imágenes Landsat utilizando el sitio de Air Explorer de USGS. Como vimos la semana pasada y esta, nosotros podemos obtener productos nivel 2 de concentración de clorofila, temperatura superficial y remote sensing reflectance para los sensores de MODIS y BEERS directamente desde Ocean Color. Sin embargo, para sensores como Landsat que tienen una resolución espacial más alta comparada a MODIS y BEERS, estos productos de nivel 2 no se encuentran disponibles. Entonces, nosotros los debemos de generar. El primer paso es descargar productos nivel 1 de Landsat y procesarlos en el software SIDA para obtener los productos nivel 2, como concentración de clorofila y temperatura superficial, incluida la de remote sensing reflectance. Entonces, el día de hoy vamos a buscar y descargar estas imágenes de nivel 1 de Landsat. Y como ven, hay que registrarse. Igual, el registro es gratuito. Simplemente deben de crear una cuenta. Cuando ya tengan su cuenta, pueden ingresar y esto les va a permitir poder descargar los datos. Esta es la plataforma. El primer paso es ubicar el área de donde se quieren descargar los datos. En este caso, nos vamos a enfocar en el lago Victoria y hay varias opciones para encontrar nuestra área de interés. Podemos empezar nuestra búsqueda ya sea con el nombre de nuestra área de interés y también nos podemos mover en este mapa. Hay diferentes formas de cómo encontrar nuestras áreas de interés, ya sea con el nombre del lugar. Y cuando ya lo hayamos encontrado, podemos seleccionar un polígono. También podemos subir un Sheifa o un KML. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es seleccionar el polígono de nuestra área de interés. Podemos modificarlo o eliminar si nos hemos equivocado. Y esto lo que nos va a permitir es que va a hacer una búsqueda para todas aquellas imágenes que cubran alguna parte del polígono que estamos seleccionando. También podemos indicar el rango de fechas de interés. En este caso, vamos a poner de julio a agosto. Ya que hemos identificado nuestra área de interés, el rango de fechas, también podemos identificar los datos que queremos descargar. Como este sitio web, no solamente cuenta con datos Landsat, pero también con otros datos como AVHRR, inclusive los datos de elevación digital. Si quieren descargar SRTM, los pueden encontrar aquí. Los de 90 y 30 metros. También son imágenes satelitales comerciales. También misiones pasadas como EO-1. Todo esto se encuentra aquí. Es importante identificar el sensor del cual queremos descargar, el cual es Landsat. También se encuentran datos ICER, que son imágenes de alta resolución. Es una misión que Servir manejó en la Estación Espacial Internacional. Como nos vamos a enfocar en los productos de Landsat, vamos a seleccionar Landsat, la colección de Landsat 1, nivel 1. Es la que nos interesa. Y vamos a seleccionar Oli, Landsat 8. También se pueden seleccionar criterios adicionales, como cobertura nubosa, de la escena o sobre el terreno, y la categoría de la colección. Estos son criterios adicionales de búsqueda. Usualmente se utilizan los que nos dan por default. Y ya que se ha seleccionado el área, la temporalidad y el sensor, podemos irnos a Resultados. Y esto nos va a dar la búsqueda. Para ver las imágenes que están disponibles, pueden dar en el clic en la huella. Y esto indica dónde se encuentra la imagen. Por ejemplo, esta primera simplemente cobre una parte del polígono, pero no cubre el agua. Esta siguiente imagen, sí ya cubre el agua. Y también podemos ya desde aquí descargarla, ya sea la imagen, directamente. El producto que nos interesa es el GeoTiff, Data Product. Lo pueden descargar directamente de aquí, en sus computadoras. Esto solamente va a pasar cuando estén registrados, y estén adentro de su cuenta. Si no están conectados a través de su cuenta, las opciones de descargar no se van a activar, porque tienen que estar registrados. La otra opción es también descargar varias imágenes en bulk, y lo pueden hacer todo de un solo. También pueden ver información de los metadatos de la imagen, cómo luce, y mayor información de la misma. Estas imágenes ya fueron descargadas y se van a compartir con ustedes, pero este demo fue simplemente para mostrar cómo se pueden buscar y descargar imágenes Lansat. La próxima semana utilizarán estas imágenes para crear productos nivel 2 de calidad del agua en SIDA. El siguiente paso después del demo que vimos de SIDA y el demo de Air Explorer para descargar imágenes Lansat va a ser trabajar en SIDA con los productos de MODIS que descargamos la semana pasada. Vamos a dar un poco de tiempo. Deben de descargar del Hangouts el ejercicio 2 de SIDA que se encuentra ahí, que es el que tengo abierto ahorita en la pantalla, y ahí se explican todos los pasos que vamos a hacer en este ejercicio. Solamente voy a dar un poco de tiempo para que todos estemos ahí. Perfecto. Yo ya tengo abierto el programa de SIDA y tal vez solamente brevemente me pueden decir si instalaron bien el programa y lo pueden abrir en sus computadores. En caso hayan tenido algún problema descargando el software de SIDA, todavía tienen tiempo, pero les agradeceríamos si nos dejan saber si lo pudieron instalar o no, nos pueden mandar un mensaje o si tuvieron algún problema en la instalación. ¿Pudieron descargar, instalar y abrir el software de SIDA? Y siempre todas estas instrucciones desde los ejercicios y las tareas, todo está disponible en el sitio de ARCET para esta capacitación. Entonces siempre pueden regresar para replicar los pasos que vamos a hacer el día de hoy. Bien. Entonces primero abrimos la plataforma, el GUI y vamos a abrir el archivo que descargamos la semana pasada. Yo descargué varios archivos para el lago Victoria, entonces puede ser que la imagen que yo estoy visualizando en mi computador no vaya a ser exactamente la misma que ustedes tienen en sus computadoras. Perfecto. Sí recibí mensajes de que lo pudieron instalar. Gracias. Bien. Podemos abrir de diferentes formas un archivo. Vamos a ir a File, Open y vamos a descargar la imagen. Creo que es 2018, 024. cuando lo descargan ven que hay varios folders, uno tiene metadato, otro, banderas de información, cómo han sido codificados los píxeles, pero el que nos importa es el folder que se llama rasters, porque ahí están todos los productos que vamos a visualizar. Vamos a darle doble clic clorofila y se carga en nuestra pantalla. Y como pueden ver, todos los pasos están en el documento PDF que pueden descargar de Handouts. Es el E2 SIDAS Span de español. Ahora lo que estamos viendo aquí ya es precisamente los datos de concentración de clorofila para la imagen descargada. Como pueden ver acá y en el demo, existen datos únicamente para las áreas con agua. Y ahora para visualizar mejor, vamos a activar la máscara de suelo o de tierra que se encuentra disponible y esto nos da una mejor idea de dónde es que estamos viendo. Pueden ver que el lago Victoria está acá, Malawi y todo. Y pueden ver que hay varias áreas que no tienen datos. y para eso podemos activar otras bandas. Esta más tarde en el ejercicio, pero lo podemos hacer aquí también. Y también cuando navegan en la imagen, pueden ver que a la derecha están los valores de las bandas que están cargadas en la visualización, en este caso concentración de clorofila. Entonces, estos datos son de concentración de clorofila. Podemos cambiar la escala de color y también el rango automático que aparece es de 0.01 a 20. Esto lo podemos cambiar para la información que está en esta imagen completa. entonces ya se amplía nuestro rango. Y los datos que tienen no data en lugar de transparentes los podemos poner en negro. aquí podemos hacer el cambio de la escala. Aquí no estamos cambiando los valores de la información, solamente cómo lo estamos visualizando. Pero podemos dejarlo siguiendo el ejercicio acá de 0.1 y 60. siempre lo voy a dejar acá. y cuando ya lo tenemos así también podemos añadir la leyenda que nos indica el color asociado a la concentración de clorofila. y eso está en esta en esta herramienta arriba de view and or export de color bar. Hacemos clic y vamos a dejar lo vamos a dejar adentro de la imagen bottom right es horizontal estos son los puntos que va a tener nuestra barra de colores la leyenda y creamos el área. Como pueden ver nuestro navegador que está a la derecha en la esquina derecha nos indica que apareció la imagen y podemos retomar toda la imagen y ven que se añadió. Entonces esto ya nos da una idea de cuáles son los valores que estamos viendo los valores de concentración de clorofila asociados al color que estamos viendo. También vamos a regresar a la vista general podemos añadir coordenadas para ubicarnos en donde estamos. Y como vieron en el demo esta imagen así como está la pueden descargar en sus computadoras para visualizarla más tarde como una imagen PNG. voy a dar un poco de tiempo para que todos estemos en los mismos pasos Ahorita solamente cambiamos el color incluimos la barra de colores con la leyenda y añadimos el grid en esta imagen para incluir las coordenadas geográficas. y estamos en el punto número 22 solamente voy a dar un poco más de tiempo si por alguna razón descargaron la imagen pero no y ya le hicieron doble clic al raster el de concentración de clorofila y no lo ven en la imagen vayan a la barra al navegador de controles navigation control y hagan clic en esta lupa la última que es zoom all y eso los va a centrar en la imagen que se ha descargado y también asegúrense que tienen el archivo correcto el que tuvieron que haber descargado la semana pasada o inclusive de este ejercicio si van al a a las instrucciones pueden hacer clic acá y la imagen se va a descargar directamente en su computadora y es la que pueden abrir esa es la que yo tengo abierta ahorita otro paso como ven que hay bastantes áreas que tienen no datos había mencionado para identificar por qué es que no tenemos datos podemos activar la capa de cloud and ice de nubes y hielo acá y eso nos indica que estas áreas que están en blanco y podemos cambiar el color también lo vamos a dejar en blanco nos indica que hay nubes acá y por eso es que no tenemos datos en esta parte del lago y eso es muy común en los datos ópticos particularmente también pueden ver que estamos cerca al ecuador en el ecuador casi y hay hay alta nubosidad y cuando hay nubes eso interfiere con la observación que podemos tener de la superficie acuática entonces no se calculan datos para esa área otra forma de saber qué es lo que está pasando en los píxeles donde no tenemos datos es podemos navegar y en la a la derecha hay una cabal abajo de rasters donde aparecen los valores de longitud latitud y de la capa que tenemos activada hay un icono con una F que muestra flags y esto es cómo es que se ha clasificado los píxeles si lo ha denominado como tierra como agua si alguno de los algoritmos no corrió bien esto lo pueden agrandar porque pueden ver que hay varias opciones y también es una indicación esto coincide en alguna forma con las máscaras que tenemos en nuestra visualización pero si navegan aquí eso también nos da una idea pueden ver que cloud and ice tiene un valor de true entonces esto fue clasificado como nube y por ende no se clasificó concentración de clorofila pero esta es otra herramienta importante también porque pueden haber algunos casos que no hay nubes pero aún así tenemos no datos y eso se debe a que algo falló al generar este producto y esto nos da una indicación de que fue lo que pasó y si quieren saber acerca de más que es cada una de estas flags o banderas los nombres coinciden con las máscaras que tenemos acá por ejemplo ATM fail si van aquí a la a la capa de máscaras es atmospheric correction failure eso puede suceder también que la corrección atmosférica no corrió bien y por eso no tenemos datos ahí esa es otra herramienta adicional bueno vamos a regresar al ejercicio y estamos en este punto vamos a guardar el archivo y la sesión vamos a regresar a la visualización del lago vamos a hacer un zoom al lago y para guardar la sesión tenemos que guardar nuestro archivo en un formato especial tiene que estar en BIM encima y como mencionamos anteriormente este software de SIDAS ha sido generado en base al software BIM de ESA vamos a guardar guardar esta es una forma de cómo lo pueden hacer y aquí automáticamente les aparece el formato para el archivo lo guardan así ya tenemos guardado nuestra nuestros datos y de ahí podemos guardar la sesión y para esto también podemos ir a file y station save podemos guardar aquí vamos a ver si no hay nombre y ahora ya tenemos nuestra sesión guardada podemos regresar a esta sesión cuando ya hayamos cerrado el programa ahora vamos a recortar el raster lo podemos hacer de varias formas como vimos en el demo en el demo ingresamos coordenadas específicas para recortar para sustraer un área de interés y ahora lo vamos a hacer solamente en el área que tenemos en zoom acá o el acercamiento por ejemplo yo ya estoy enfocada en el lago tal vez voy a voy a hacer otro acercamiento y podemos hacer el crop ya ya sea yendo al menú en raster y crop o también con la herramienta que tenemos aquí directa de crop es la misma y cuando ya se tiene un acercamiento específico el crop se puede hacer desde ahí vamos a darle ok y como ven automáticamente se añadió el subset que acabamos de recortar vamos a abrir el nuevo archivo de clorofila y como ven ahorita aquí en la visualización solo me sale una esquina pero cuando voy a la ventana de navegación de controles puedo ver que solamente me estoy enfocando en una esquina puedo mover la visualización o hacer clic en este luz para que se acerque directamente a toda la imagen y ahora que tengo dos imágenes abiertas con la misma información pero una es para la imagen completa y esta es solo para el recuadro podemos ver ambas a la misma vez en windows and tile horizontally y ahora están las dos ahí pero todavía no están sincronizadas ahorita ya están sincronizadas y por alguna razón la suya es no en este botón de acá de synchronize window lo pueden activar o desactivar ahorita lo desactive y si me muevo en una imagen la otra no se va a mover pero cuando lo activo ya las dos están sincronizadas y si me muevo en una imagen la otra se mueve también y estamos viendo las mismas áreas las 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 o las 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 le las 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 Ahora nos vamos a quedar viendo la imagen recortada y vamos a hacer estadísticas en esta imagen, siguiendo los pasos que vimos en el demo también. Voy a dar un poco de tiempo para que todos estemos en el mismo paso. Ahorita estamos en el paso 38. Lo que hicimos ahorita solo para resumir es recortamos la imagen solo para el lago Victoria y nos acercamos a ella. Y ahorita vamos a calcular las estadísticas. Con la herramienta de adición acá, vamos a calcular las estadísticas generales de esta área. Y esto automáticamente la va a calcular para el área que estamos viendo. Le damos correr y aparece la ventana. A veces la ventana no aparece automáticamente enfrente, sino que se pone atrás de la plataforma y la tienen que buscar, pero está ahí. Y aquí podemos ver las estadísticas generales. También podemos ver el histograma de los píxeles que se encuentran acá. Seleccionamos el histograma. Y al inicio no cuentan con nada. Lo deben de actualizar. Y aquí nos aparece el histograma. Estos son los valores de concentración de clorofila y el número de píxeles que cuentan con ese valor. Y aquí nos aparece el histograma. El número de píxeles o las divisiones que miramos aquí también se pueden cambiar. ahorita tenemos 100 pero lo podríamos poner diferente y eso indica el grueso de cada una de estas bandas que estamos viendo acá o cuantas vamos a tener en este rango estas son solo algunas de las opciones para analizar nuestros datos y también podemos crear una imagen en color real del lago y eso lo podemos hacer con la opción que tenemos aquí en la barra de herramientas de RGB que es el que tiene tres círculos hacemos clic ahí y automáticamente se cargan las bandas del color rojo verde y azul que tenemos en este producto de MODIS pero podríamos seleccionar cualquiera de las bandas que tenemos disponible en este producto como parte de este producto esto va a crear una imagen color real pero con las otras bandas podemos crear un false color también esto nos da la opción de crear una imagen compuesta con tres bandas le damos ok y se crea nuestra nuestra imagen podemos ver que se cargó aquí automáticamente y ahora para ver las dos podemos hacer la misma visualización de title horizontal y yo todavía tengo abierto o una ventana para los datos de clorofila de la imagen completa por eso tengo tres acá pero aquí pueden ver cómo se ve la imagen color real comparada con el producto de concentración de clorofila voy a dar un poco de tiempo para que todos repliquen los pasos hasta acá voy a cerrar el producto así nos quedamos solo con con dos imágenes voy a dar un poco de tiempo y Gracias. 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 Identificar las áreas que tienen mayor valor de concentración de clorofila y hacer análisis estadísticos del mismo. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer, estamos en el punto 51 del ejercicio, es crear un DEL-MAT-Band. Ya que tenemos los productos de reflectancia para diferentes bandas espectrales aquí, este es un resultado directo de haber hecho corrección atmosférica en nuestros datos. Y con esto, en teoría, nosotros también podríamos generar nuestro propio producto de calidad del agua, ya sea concentración de clorofila o de otro parámetro como turbidez. En caso, nosotros tengamos nuestro propio algoritmo, porque los insumos son estas bandas espectrales que tenemos acá. Entonces, la herramienta de BandMAT, que como mencioné, también es muy similar a Raster Calculator o otras similares en otros sistemas de información geográfica, plataformas de sistemas de información geográfica, se vuelve muy útil porque podemos hacer cálculos con la misma. En este caso, en el producto de concentración de clorofila, sabemos que se basa en radios de bandas azules y verdes. El algoritmo original es un polinomio de orden 4 y tiene un insumo del radio de la banda azul y verde. Y la relación, o ese radio, no es el valor directo, pero es el logaritmo de base 10 de ese radio. Entonces, para empezar a trabajar con algoritmos o tener una idea de cómo son generados, cómo son calculados, vamos a realizar estos pasos que tenemos acá. Vamos a ir a Raster, y en MatBand, vamos a abrir esta opción. Vamos a utilizar la imagen completa, porque se recuerdan que tenemos un subset, que es el que se carga directamente acá. Vamos acá. Y aquí podemos cambiar el nombre de la expresión matemática o del cálculo que vamos a hacer. Le vamos a llamar LogBandRatio. Y aquí vamos a hacer clic en Edit Expression, y ahí es donde vamos a ingresar la expresión. Muy similar al demo, como mencionamos que es un logaritmo de base 10. Y aquí vamos a ingresar la expresión. ahí. Aquí vemos todo el data sources, que son todas las bandas que tenemos disponibles para el producto que seleccionamos, en este caso la imagen completa. Están todas las bandas acá, inclusive el producto de concentración de clorofila y otros productos asociados. Como con lo que trabajamos es con un ratio, vamos a ingresar el ratio, así podemos ingresar dos insumos acá. Y mencionamos es un ratio de las bandas azules, azul y verde. Vamos a usar la banda 433. Y miren, le dimos rápido y automáticamente cargó la siguiente, pero la siguiente es la verde, que sería 555. Lo selecciono y cambia a 555. Entonces nuestra expresión luce así, es un logaritmo de base 10 del radio entre la banda azul y verde. Y aquí abajo va a salir un mensaje de que la expresión está bien escrita y que se va a correr. Dice OK, no errors. Damos, cuando ya tengamos toda la expresión en nuestra ventana de matband, damos OK. Y se añade la expresión acá. Y damos OK acá. Automáticamente se añade. Y nuevamente no estamos viendo toda la imagen. En nuestro navegador nos da una idea de qué parte de la imagen estamos viendo. Podemos hacer clic en la última lupa para ver todo. y nos vamos a acercar al lago, al lago Victoria. Acá. Podemos cambiar los, eh, yo voy a cambiar los colores. Y aquí se dan unas instrucciones de cómo se puede generar el propio algoritmo. Donde se van a necesitar datos in situ que deben de, eh, correlacionar con los valores de, de las bandas espectrales. Eh, y vamos a ver un poco más de eso la próxima semana. Pero en general ya se tiene la relación que, al menos para el algoritmo de consideración, concentración de florofila, que utiliza OceanColor, es un algoritmo, eh, polinomial de orden 4, que utiliza el logaritmo de base 10 del radio, ah, de la banda azul y verde. Entonces, si ustedes tienen sus datos in situ, y tienen los valores de reflectancia, tienen el logaritmo base 10 de, 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 de estas dos bandas. Eh, pero entiéndase que estas dos bandas tienen que estar en the remote sensing reflectance, que son estas imágenes, estas bandas que tenemos acá. Eh, pueden hacer la regresión entre ambos y así se actualizan los coeficientes de esa, de ese algoritmo. Y ese es solamente una, un resumen general de cómo es que se han generado esos datos. Y toda la información acerca del algoritmo, eh, pueden encontrarla en el sitio de OceanColorWeb. También en el documento que se enseñó la semana pasada, eh, científico, ahí también, ah, hay un muy buen resumen de cuáles son los datos, eh, que se pueden, eh, utilizar. O cómo es que se han generado estos algoritmos. Bueno. Y vamos a activar la capa de suelo de tierra a añadir una oreja. Eh, también, vamos a ver todas. Ok. Aquí ya las tengo sincronizadas. La primera es el log ratio, y siempre va a haber una relación entre estos, eh, mi cálculo del, de logaritmo base 10 del radio entre las dos bandas con el producto de concentración de clorofila. Y eso es porque este producto de concentración de clorofila está envasado en ese radio. Aquí están las preguntas para la tarea, pero también las preguntas se encuentran en el, en el link de Google que está disponible en el sitio web para esta capacitación. La próxima semana, eh, vamos a trabajar con las imágenes Lanzar para generar este mismo, eh, nivel de producto 2. Porque como pudieron ver, pudimos ver en Ocean Color, productos nivel 2 de Lanzar no se encuentran disponibles, pero nosotros los tenemos, lo tenemos que generar. Para eso, vamos a trabajar en SIDAS. Vamos a utilizar, eh, esta herramienta de OCSSW. Y vamos a, eh, ustedes lo tienen que activar. Por el momento, lo más seguro es que todavía no lo tienen, eh, activado, pero se pueden ir a Update Data Processors. Y seleccionar diferentes algoritmos. Los que les solicito que instalen es Aqua, Oli, al menos. Eh, yo aquí tengo seleccionado varios, pero acabamos de trabajar con, con Lanzar 8, eh, el sensor Oli. Por favor, asegúrense de tener ese activado. Y cuando lo hayan seleccionado, le dan a click en correr, Run. Y eso va a llevar un poco de tiempo, eh, para que, para que se instale. Cuando ya lo tengan instalado, estas opciones van a aparecer. Y con la que vamos a trabajar la próxima semana es L2Gen. Que es para hacer, eh, corrección atmosférica. Y procesar, o sea, procesar de nivel 1 a nivel 2. Bien, vamos a abrir, eh, el espacio para preguntas. Por favor, siéntanse libres de, eh, ingresar preguntas en el chat. Y nosotros las vamos a responder, eh, lo mejor que podamos. En este momento. La primera pregunta es, en USGS se ofrecen imágenes nivel 2, corregidas atmosféricamente, con Lanzar 7. ¿Hay diferencias con respecto a OCS Olios? Muy buena pregunta. Sí hay diferencias. Y lo principal es el algoritmo de corrección atmosférica que utiliza USGS y Ocean Color. Eh, vamos a acercarnos más para que todos puedan ver mejor las preguntas. Ok. Ok. El algoritmo que USGS utiliza es 6S, o una versión de 6S, y los parámetros también están configurados para hacer una corrección atmosférica adecuada sobre la superficie terrestre. Eh, en cambio, el algoritmo de Ocean Color es diferente, no es, no es 6S, eh, y lo está parametrizado para hacer corrección atmosférica sobre el agua. Son las diferencias principales. Y por eso es de que, eh, en las buenas prácticas de Ocean Color recomiendan utilizar, eh, ya sea su, ah, algoritmo de corrección atmosférica, u, ah, u otro algoritmo, eh, o parametrizar, eh, los otros, eh, algoritmos de corrección atmosférica para el agua. Siguiente pregunta. Tengo un problema, no puedo visualizar la capa, abro el archivo de SIDA, si me aparece la barra de visualización de capas. Pero no me lo muestra el visual, la imagen sigue en negro. Como mencioné anteriormente, asegúrense que están viendo toda la imagen aquí en el navegador de controles y si no, cierren el dato y vuélvanlo a abrir. Por ejemplo, yo trabajé directamente con el archivo descargado de las instrucciones que utilizamos acá. Sí. La próxima semana vamos a trabajar en cómo calcular clorofila usando Lansar 8. En general, cuando se utiliza esta herramienta de L2Gen, nos va a generar el producto de concentración de clorofila automáticamente. Y ahí indica cuál fue el algoritmo que se utilizó para generar ese dato. Es el OSI Algorithm, pero en los resultados y cuando vayamos en la pantalla, les recomiendo que se queden para la próxima semana. No que participen en el seminario la próxima semana porque eso es lo que vamos a hacer. Tendremos opción de contar con un resumen de lo visto hoy. Sí. El video de la presentación, de los demos y del ejercicio que acabamos de hacer, todo va a estar disponible en el sitio web de esta capacitación. Si no hay datos en imágenes de valores medios mensuales, ¿eso significa que todo el mes hubo nubes? Es posible, dependiendo del área donde estemos, puede suceder que no contemos con datos para un periodo de tiempo significativamente amplio o relativamente amplio. Y pueden ver que hay unas áreas que constantemente tienen nubes. Dice, se puede trabajar imágenes modis para evapotranspiración en este software. Algo que quiero llamar su atención es el formato de las imágenes que estamos visualizando. Como vimos, las descargamos directamente de OceanColor y tienen un formato tipo NETCDF. Y ya son productos específicos. Vimos, ahorita más que todo hemos visto concentración de clorofila, pero también tenemos de Sea Surface Temperature, de temperatura superficial del océano. Y más que todo ya son esos productos para evapotranspiración. Vamos a ver si Amita tal vez puede hablar un poco más al respecto. Amita, ¿verdad? ¿Amira, ya? ¿Connected? Yes. Yeah, so there is a question here if we can work with modis data, we can work evapotranspiración en este software. In this software, I think you can easily calculate NDBI, ¿Por qué? Porque, y, so, you know, you will not, the reflectances that you use, you want to use them everywhere, not just over water. So you need, like, entire MODIS image wherever you are interested, not just, the ocean color data that you download from here, it is mostly, it is just for water, right? So you go to LPDAC and download MODIS images or from USGS also, if you download MODIS reflectances in near-inferred and red, then you can calculate NDVI. But a product for evapotranspiration? But evapotranspiration, then you can, you know, there are formulas which use NDVI and estimate evapotranspiration based on that. So there is a way to do that. I mean, you have to go through the literature and see which formula to use for that. But you can definitely calculate NDVI in here. If you get MODIS reflectances, like not just water everywhere. Yeah. So, Amita está mencionando que los productos con los que estamos trabajando ahorita, como pueden ver, tienen datos únicamente en el agua. Para evapotranspiración, lo más seguro es que necesitan calcularlos en la, no precisamente sobre el agua. entonces tendrían que trabajar con otro tipo de datos, nivel 1, que pueden descargar de LCDAC, de NASA, y calcular NDVI en esas imágenes. Inclusive aquí, ahorita, ustedes pueden calcular NDVI, pero los datos no están completos porque solamente tenemos cobertura sobre el agua. entonces lo más recomendable sería que trabajen con otro nivel de producto. El mismo está en otro formato también, por lo que este software también pueda que tengan limitaciones con el mismo. Siguiente, ¿en qué formato acepta SIDA, datos de batrimetía y línea costera? Sí, algo que no mencioné ahorita, pero sí mencionamos en el demo, son los datos de batrimetía y línea costera. Ya tiene por default esto, pero pueden cambiar los datos fuente. Vemos que los datos de la línea costera están basados, los de más alta resolución en esa tía, acá, y estos de un kilómetro a diez kilómetros en GSHHS. Yo no estoy muy familiarizada con esta fuente de GSHHS, pero con esa TMC, esos son los, el modelo de elevación digital que NASA maneja y en base a eso es que tienen su línea costera. Y pueden cargarlos, para eso les va a solicitar instalar el archivo. Y los de línea costera, tal vez vamos a ver si Amita tiene alguna respuesta. Amita, ¿sabes cuál es el source para el cost line que CIDAS tiene? ¿sabes? 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 We will find out about that information by next week because there are two or three different sources where you can get postline data with different resolutions and so we will find out specific information about that. Sí, por el momento no tenemos conocimiento pero hay diferentes datos fuente para línea costera también y la próxima semana vamos a verificar eso. Dice, al querer hacer el último paso me aparece el mensaje que el servidor remoto está caído de y eso es para instalar OCSSW Sí, pueden tener algunas complicaciones cuando están instalando este esta librería se puede decir les recomiendo que vean el sistema operativo que tienen en sus computadoras por ejemplo yo también tuve problemas cuando lo estaba instalando yo tengo una computadora Mac y el problema que tenía y por lo cual no estaba instalando era que el sistema operativo que tenía mi computadora no estaba actualizado no era el último que estaba disponible entonces hasta que actualicé mi sistema operativo y también tuve que instalar otra herramienta Amita do you remember the tool that we had to install in our computers the app tool in order to install the Ossi SSW yes it called X code X code yeah so if you are using a Mac you will probably have to have this application and then your Ossi SSW will work otherwise it errors also Africa in the chatbox I put the sources for the hostline and here is the website ocean color website that provides CDAS website that provides information about coastline and masks yeah okay thank you si y pueden ver que en la en el chat se distribuyó las diferentes fuentes de los datos que habíamos mencionado anteriormente regresando al dato de cómo hacer que Ossi SSW instale puede estar relacionado a su sistema operativo si cuentan con Mac asegúrense que tienen Xcode instalado eso lo pueden descargar desde su computadora en apps store es gratuito si ven aquí es este este muy bien dice se puede hacer una máscara de agua automáticamente en SIDAS y correr con eso realizar un crop aquí vamos a cerrar esto en las diferentes opciones de máscaras que tenemos hay una para agua y pueden ver vamos a hacer esto grande que esto es lo que utilizan como base también para generar el producto que tenemos entonces ven que solamente tenemos datos para lo que ha sido pre identificado como agua entonces hacer un crop basado en eso sería un poco redundante pero entiendo que cuando estamos haciendo análisis queremos hacer recortes basados en una capa específica y esto podría ser una buena opción la forma que hemos visto acá es solo por subset Amira do you know if we can use a predefined mask just such as water to be used as a crop as a mask to crop yes you know daniel talked about this morning it's called roi mask so there is a way to add roi mask hold on hold on say youtube video that um ok so amita está mencionando que si es posible y esta mañana se mencionó también y ahorita va a compartir en el chat el video de cómo crear estas máscaras para hacer sencillas y ahí está el link de youtube donde pueden ver los pasos para generar una máscara como área de interés lo voy a poner acá en la respuesta so this is the youtube link that you can they this is they are using ocean masks but that gives you idea and there is also a way to put your own mask in it yeah ok la siguiente pregunta dice entonces estos productos solo servirían para análisis de aguas marinas y oceánicas no sería aconsejable para lagos o lagunas muy buena pregunta si en cierto punto se puede utilizar pero han sido generados para el océano para el mar entonces no es recomendable utilizarlo para aguas costeras para aguas que están adentro de inland water bodies como lagos y lagunas pueden ver por ejemplo los datos in situ que se han utilizado para calibrar estos algoritmos en CIBAs y todas esas observaciones están en el mar y cerca de la línea costera entonces por eso es que es más recomendable utilizar esos productos para esas áreas sin embargo para cuerpos de agua grandes como el lago victoria los grandes lagos todavía se generan productos y nos pueden dar una idea de la concentración de clorofila puede que no esté también calibrado pero nos puede dar una idea de la calidad del agua en esas áreas dice pregunta 2 todo en negro para visualizar la imagen para cambiar inicialmente cuando descargan la imagen o cualquier banda puede que les aparezca en blanco y negro pero todo eso lo pueden cambiar aquí en la última opción y cambiar el esquema de valores y cómo se ven las imágenes el software no permite trabajar con datos gotif se pueden descargar cuando van aquí a import ven todos los formatos que se tiene y hay una opción para formatos gotif y por ejemplo aquí yo en esta computadora no tengo pero por ejemplo si tienen imágenes lanzas que ven que cada banda es gotif lo pueden descargar ahí si se puede no no es tan amigable se puede decir como los net cdf que tenemos acá pero si se pueden visualizar dice en el caso de contar con datos de campo de clorofila y sólidos disueltos que unidades recomiendas para calcular la correlación con blue y green usualmente las unidades de clorofila con las que se trabajan es en miligramos por metro cubo y en los datos de cibas que son los datos de campo con los que se han calibrado estos algoritmos vamos a ver el formato en el que se trabajan estas observaciones de calidad del agua y eso lo vamos a ver la próxima semana les agradecemos a todos por su participación creo que con eso podemos concluir la sesión de preguntas y respuestas antes que nada también le quiero agradecer a nuestros colegas de ARCET que están trabajando tras bambalinas en esto y organizaron el webinar quiero mencionar a Brock Blavins and Lewin Hudson y Amita que también estuvo acá para responder las respuestas la próxima semana vamos a trabajar con las imágenes lanzas las vamos a convertir de nivel 1 a nivel 2 y también vamos a trabajar con datos de campo de calidad del agua y lo vamos a correlacionar con los datos derivados de imágenes modis nivel 2 muchísimas gracias a todos